Vimos a Dios manifestado en el profeta Fue una super señal para esta edad Dios vino y con él cenó hasta que a su imagen él llegó Dios lo llevó a un lugar donde habló y así creó Le dio a la hermana Javieray y sus hijos y al festecito resucitó Dios en su pueblo, la super señal La palabra manifestada en ti y en mí Dios en su pueblo, la super señal La palabra manifestada en el tiempo final Nuestro rey y sacerdote Estaremos luchando Jerusalén Están aquí cenando con nosotros Nuestro nacimiento real que habrá Él nos quiere llevar a un lugar Donde hablaremos y crearemos Los enfermos sanados por la palabra Nuestro cuerpo transformado Dios en su pueblo, la super señal La palabra manifestada en ti y en mí Dios en su pueblo, la super señal La palabra manifestada en ti y en mí La palabra manifestada en ti y en mí La palabra manifestada en el tiempo final La perfección, la perfección Trabajando para entrar Trabajando por nuestro enemías Trabajando por nuestro enemías La casa de Dios está lista otra vez Dios en su pueblo, la super señal Dios en su pueblo, la super señal La palabra manifestada en ti y en mí Dios en su pueblo, la super señal La palabra manifestada en el tiempo final Todo Dios en Cristo se derramó Y Cristo en su novia hoy está Él quiere derramarse en cada uno más Debemos estar limpios Pero sigamos a perfección Trabajar para entrar Trabajando por nuestro enemías La casa de Dios está lista otra vez Dios en su pueblo, la super señal La palabra manifestada en ti y en mí Dios en su pueblo, la super señal La palabra manifestada en el tiempo final Dios en su pueblo, la super señal La palabra manifestada en ti y en mí Dios en su pueblo, la super señal Es la super señal La palabra manifestada en el tiempo final La palabra manifestada en el tiempo final La palabra manifestada en el tiempo final